Ya vuelvo a estar por aquí. Voy a ver, era el select del mapa. Vale, sí. Las puertas azules es que puedo entrar por ellas. Puedo volver al patio y demás. Que debería hacerlo la test del teléfono. No se abre. Vale, ahora sale con llave. Por eso es que está cerrada con llave, ¿no? Que está cerrada secas, bueno. El anterior capítulo lo hice de media hora. Porque es que si no, no había acción alguna. Si no, tendría que parar nada más llegar aquí. ¿Quiere decir que estoy atrapada? Pues... Te han cerrado con llave. Te la han jugado un poquito. Porque esto los enemigos lo creo que lo hayan hecho. No sé si cogí balas, pero bueno. Yo las vuelvo a coger por si acaso. Vale. Vamos a ver esta otra escalera. Tengo que hacer el control. Epa. He expulso el cuadrado. Porque en el anterior juego era para correr el cuadrado. El 4, el rosa, el X... ¡Oh! Venga, muerde. Vale. ¿Hay algún otro enemigo? No. Si recarga ya es que no. Vale. Necesito 750 de experiencia. Así que a ver si lo consigo. ¿Por qué no puedo pasar por aquí? ¡Oh! Hay una puerta. Vale. ¡Ah! Se me quitará la manía pronto, espero. Está abierta. Lo primero cuando entro un mapa es... Vale. Si no ocurre nada es que no hay nada. Vale, un momento. Se me estaba petando demasiado y he petado con los procesos. Ahora debería ir mejor. Más sangre, cómo no. Fuente de Poseidón. No me mola cuando las cosas se apagan, porque sí. Y se vuelve a encender. Hay manchas de sangre. Ya. Sí. Ya. Gracias. Ahí lo había entendido ya. Una puerta. Ah, y otra. Desde este lado puedo abrirla. Le he quitado el cerrojo. Vale, estaba cerrada. Por cierto, estaba en rojo así que ahora... Me va a salir. Voy a acercarme un poco. Que quiero que se vea. Quiero verlos. Ahí está. Polillas. Y ratas. Mis viejas amigas. Sí, bueno. Voy a terminar de investigar esta zona. Total. Hola. Quiero un de todo, porfa. Amigo. Asomate a la ventana. Levantate, hombre, que no te vemos todo el día. Vale. Uh... O c... O sea, jestais viendo, ¿no? que entre todo lo prerenderizado hay un modelo además, como si le hubiesen dado un nuevo modelo hace muy poco, o si le hubiesen metido alguna clase de filtro una revista de ciencia abierta en un artículo sobre las mitocondrias ¿qué haría un ser mitocondrial estudiando las mitocondrias? de hecho ahora quiero saber de qué va Mendel, ha salido este año pero léela, ¿no? o algo ojalá hay información, yo que sé coño, hay mucha rata aquí menos mal que son bastante inofensivas como no hay combate aleatorio una lista de turnos se pueden se acaban hay una llave colgada ¿ah, sí? dame azul vaya hay los bugs gráficos si fijas en los combates se van a terminar en algún momento wow otro SWAT muerto tiene mordeduras en la nuca y el muslo parecen humanas ¿hay algo en el suelo? tónico alguien que ha devorado la despensa ¿qué hay aquí? ¿agua o algo? hay comestibles y una ampolla no veo la ampolla pero vale me quedo con el sedante vaya algo más una freidora no hay nada que llamé la atención bonita forma de decirme que me largue de aquí sí, eso es lo que voy a hacer veamos tengo un sedante cura muded locura y confusión vale, era el a ver no, lo quiero ver es que no puedo ver las cosas chan, 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 chan como mucho lo que puedo llegar a hacer en algún momento es cuando vea cuando toque el momento de pasar por zonas en rojo obligatoriamente en plan oh qué anotación más extraña notas en un pentagrama vale déjame verlo, coño si dos remíes es uno, dos, tres significa que cinco, seis, uno ¿se da el título de una pieza? bridge puente en inglés cinco, seis, uno cinco, seis, uno cinco, seis, uno es muy fácil de recordar ese número pero me gustaría tenerlo apuntado oh a, b una cerradura es distinta de la otra si fuera en la misma habría un problema llave de plumas has usado llave azul oh pues ha funcionado mola oh cámaras de vigilancia vamos a vamos a fisgonear un poco ya no está el tipo oh míralo eso es ¿dónde está yendo? ¿eh? es el a ver a ver ah no es un tío enmascarado está haciendo algo la verdad es que me gustaría saber qué está haciendo este hombre no puedo hay un más a ver un agente de SWAT aunque da gente con vida pero ¿qué estará haciendo? pues obviamente no parece esté haciendo nada bueno ¿eh? vale ya consigo salir de aquí no sé qué son esos sitios me tocará averiguarlo esta puerta lleva afuera vale de patio vale supongo que se ha abierto lo de la derecha vale vamos a ir para allí no me huele esto muy bien porque me han encerrado cosa que no me mola nada que me hayan encerrado aquí dentro porque a ver si hay un código muy rojo muy malo sí que bloquear las salidas es una opción y que no salva de dentro y yo qué sé y meter bombas y de todo pero es que acaban de mandar a un agente me han mandado a mí me han dejado entrar ¡salva a la niña! ¡voy bien! ¿y cómo lo hubiese salvado? le han abierto el abdomen a pesar de su traje de altos polímeros ¡qué fuerza impresionante! pobres polímeros ¡ah! ya no funcionan a ver a qué subir a pie ¡oh! ¡oh no! los fantasmas son los peores odio este tipo de escaleras aquí las que hay no es que no están paradas normalmente me parece que si no detectan peso cada muchísimo ni se paran pero las que yo conozco son las que suben muy 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 lento muy lento y en cuanto notan peso se flipan con la velocidad debo matarlo antes de que venga ¡oh! vale estoy jodida ¡oh! ¡oh! joder tendría que haber cogido balas hay que pasar muy a menudo a cogerlas sí, y yo malgastándolas vale vamos a pedir un refresco es una máquina de refrescos sobre todo de Coca-Cola un agente de SWAT es inútil ya no respira hombre tiene una pinta de no respirar bastante la armadura que tiene puesta no está muy dañada ahora ¿te quedas con este objeto? pues venga sí ¿qué es Kevlar? perdona la tomaré prestada vale luego te la devuelvo se ve que la necesitarás en otra vida bueno, todavía me quedan balas cazadora de cuero la preferida de Aya su forro de fibra aramídica da cierta protección vale pero esta armadura ¿es un chaleco antibalas? mmm me da muchas cosas a todo chaleco táctico vale aquí siempre el GPS la tonfa las balas que esté utilizando y a partir de aquí ya cosas luego más adelante porque estos son cosas que voy a usar en mitad del combate así que cuando te quedas sin balas de algo cambias a otra arma entonces hay que ponerla aquí yo voy a ponerme no creo que nadie me vaya a meter eso ahora voy a meterme los tónicos tónico 2 tónico 2 me caben otros dos tónico 2 tónico 1 por ahora la verdad es que con todo el MP que me dan ¿y esto para qué? ¿a dónde hay que mirar? telescopio panorámico 50 centavos debe de ser bonito el paisaje sí muy bonito y debo aprender Yakura porque si no madre de dios ¿qué es eso? estoy muy lejos para darle esas armas tienen un rambolo aquí también y eso no lo típico que no hay que dejar que se acerque siguiente no me sé el rango cuando me tenga un poco aprendido el rango ya cañonero lo que les gustan las balas ¿eh? ¡ay un objeto! tónico 1 vea me gusta eso eso es una magnum vosotros igual no lo sabéis pero yo sí eso es el sonido de una pedazo de magnum pero hay un muerto hola ¿tienes un chaleco para mí? ¿tienes un arma? ¿tienes algo? tiene la armadura hecha pedazos no le han dado oportunidad alguna ¿quieres esta metralleta? ¡oh hombre! que sí la quiero perdona la tomaré prestada ¿vale? luego te la devuelvo tú eras el de la metralleta ¿no? y él era o tú ¡ay qué pena! me la tendré que quedar metralleta pesa más pero tiene más rango bueno tiene pila ¿pila por qué? pues porque tiene flash incorporado esto hará ceguera si pulso R2 vamos a usar los controles del juego bueno no es tres tiros consecutivos y esta no sé cuántas hace bueno para adentro no creo que se haya ido el señor de la magnum seguro que me está esperando pacientemente a que yo llegue a este ahí ¿verdad? señor no me acuerdo es que no me acuerdo tu nombre ¡quieto! ¡ala! ¿qué pasa? que salir por la puerta era muy mainstream tienes que pegar un salto inhumano Rupert me acuerdo ahora ¿qué pasa Rupert? ¿estás bien? sí no es nada mi brazo me desangro me ha dado el codo ¿quién era ese? no sé si has tirado del techo ¿has informado al cuartel? eso es lo más importante no mi brazo ¡oh Dios mío! ¡cómo me duele! pero no me duele ¡oh no! ¿con qué desaccedemos? ¡ah ya! tú siga al sujeto que me ha atacado yo me quedaré aquí entendido ¡oh Dios mío! ¡mi codo! ¡voy a morir! ¿oh? ¿será que no es llave? ¡pero ten cuidado! algo me huele muy mal ¡es la gangrena! ¡gangrena! llave en el suelo se le habrá caído aquel no con una calaverita qué modo ¿no te importa que mires un poco estos sitios? a ver qué hay queridos hermanos y hermanas el libro de los lamentos los parásitos en su mayoría no saben que lo son K. Fabin bonitas pero artificiales ¿cómo que pero? ¿qué problema tienen las artificiales? hay que regarlas ¿es una señal de radio? aquí el máquina se le ha olvidado ¿que era donde estaba el tío? en las manos igual que en nueva york entendido y tendríamos de ellos aquí no se preocupe para ellos 2 el número 9 los entretendrá esa es una bomba pero bueno es el dueño del edificio lo conozco de una revista una placa con la historia de sus éxitos en biotecnología está claro que lo único que hizo fue poner el dinero bueno, a veces solo hace falta eso está cerrada por el otro lado no, no, no no es eso querida coge eso coge eso hay algo en el suelo es una tarjeta negra que me jodió entero en la primera partida en la primera y única partida que hice en este juego que me jodió por completo y luego descubrí que si no hubiese cogido esto hubiese tenido una muy buena mejor partida sí, cojo la tarjeta negra es muy importante una bomba bueno vamos a desactivarla vaya vaya oh Dios mío toma Toma. Joder, voy a pegarle a este. No me termina de molar el arma, pero bueno. Prefiero la ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta. Pero bueno. Hay un objeto. Agua de MP. Pues llévatelo todo. ¿Cuánto vamos de experiencia? Bien, perfecto, lo que yo quería. Vale, os enseño a recobrar poderes perdidos. Cuando se recobra algo, te cura la MP entero, así que eso es muy bueno. Cuando estás muy bajo de MP, sentas términos innecesitos. Si tienes experiencia para mejorar o algo, pues ya. Ya tengo cura al 1. Ahora los hechizos los puedo reforzar. Por 1.750. Lo que hará será, me parece, bonus MP. Me parece que gano MP. Un punto más de MP. Tendría 41, como se ve arriba. Ah, no. Pues ganaría 42. Tarda... Tardaría 30 segundos en... No, 30 segundos no. Tarda... 0.42, supongo. Tiempo ATP es tiempo de canalización. Ahora lo enseñaré porque me tengo que curar igual. Ya, ¿no? Vale. Piroquinesis, reforzar. Si reforzamos la piroquinesis, aumenta... O sea, se baja el gasto de MP, con lo cual gasta las 7. Por eso es muy bueno. Además, ya no lanzo una bola de fuego, sino que lanzaría dos con más potencia y más alcance. Mejorar las cosas realmente es muy necesario. Y ahora vais a ver lo demasiado importante que es curarse en este juego. Me he gastado todo el MP y me he curado una puta mierda. Así son las cosas. Necesito tener la cura al máximo. Oye, Rupert. Me he enterado de que nos están... Vale. Me parece que el del negro es el único con el que no... Hombre. Lo siento, Rupert, pero es que tienes una pedazo de magnum en la mano. Tienes un señor calibre .45. Bueno. Vale, dejad de devorar cadáveres. Por favor. ¡Oh! Ahora me curo. Mola. Debe ser cosa de la armadura. Voy a mirarlo si por un caso lo hace. Sí. Sale con antibalas de uso policial con botiquin de primeros auxilios, con lo cual cuando termino un combate me curo algo. ¡Bien! ¡Perfecto! Perfectísimo Vale Tengo una llave Con lo cual A ver, lo primero es Voy a ver que hay aquí Parece que la puerta está cerrada También tenía mucha prisa por entrar Parece un tablero de control Habrá que apretar estos botones Cinco, seis, uno ¿Verdad? Sí Vaya Si son las peces de Tombi No me engañáis Se me ha ido por todos lados Epa No me quiero oír Lo que quiero es ¡Ah! Sabía yo A ver, no me vais a atacar Estáis Creo que lo podía Ahora, ahora A ver Voy a usar la llave En el otro lado Ya que la tengo Ya que poco a poco Recupero el BP Que lo voy a necesitar Por cierto Como se ha visto En las zonas anteriores Ahora Está todo Todo, todo, todo Todo rojo Con lo cual Van a aparecer Enemigos por doquier Cosa buena Porque eso me da experiencia Me da dinero Los BPs Es que Qué cosas tan horribles Por Dios Claro Cómo se estira Hay un objeto La verdad es que dan mucha experiencia Estos tipos Me gusta Balas de 9 milímetros Voy a enseñarlas ¿Vale? Estas balas De 9 milímetros Son balas de pistola Ya Cargar No son balas normales Son balas De Hidra Con punta blanda Y expansiva Que causa mayor daño Sí Hay distintos tipos De munición Obviamente No voy a usar Las balas Hidra Voy a usar Las balas Normales Y corrientes Que por cierto Están aquí Oh no No me jodas Que me quedo Sin munición Me quedo Justo Sin munición Aquí Hostias No me gustaría Gastar las balas Hidra La verdad Son muy buenas Siempre Tengo el mayor número De ellas Bueno Ahora veréis Que hacen más daño Pero no creo Que me cargue nada Con un solo cargador De ello Así que La hora de correr Adiós He perdido 10 de dinero Pero bueno El problema Que dije Hay que Hay que venir Constantemente A por balas Si no Mal asunto Y mira que hay balas 500 Y las gasto Tengo cuadrados Vamos a informar A central Ya que estoy aquí Es un sorbio Al horror Así que hay que guardar Todas las veces Que se puede Y más Me parece Supongo que habrá El logro De No No has guardado Poco Bueno Hombre Si me enviáis Un helicóptero De rescate Mejor Al menos Ya tenemos Un sospechoso Sí Al que ir A por él Crear un archivo Nuevo Eh Juraría Que ya guardé Partida Varias veces ¿Le habré dado a Memory Card 2 Sin querer o algo? No sé Un pet Un pet Un pet Un pet Un pet Un pet